Estudiantes están satisfechos con los juguetes que fueron entregados de parte del Gobierno de la República a través del Ministerio de Educación. Me gustó tener esta muñeca porque la he deseado todos estos días, porque quiero jugar con mis amiguitas en la casa. Gracias por el gobierno que lo mandó para jugar con los amigos, mi hermano y todos mis amiguitos. Voy a jugar con mi amigo, estaba esperando por este juguete y lo voy a estimar. La muñequita, los vestidos y el vestido de la muñeca y el hombre. Gracias por este regalo bonito que recibí en Navidad. La entrega se realizó en el municipio a más de 9 mil niños, los que fueron acompañados por sus padres o tutores. Janet Oporta Vázquez les informó para Crónica TN8.